¡Hola Claude Tamis! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Juega con Claude! ¡Yo soy Claude! ¡Y hoy vengo con mi madre! ¡Hola Claude Tamis! ¡Bueno Claude Tamis! ¡Ya se acerca el final de las navidades! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Hay que asumirlo! ¡Dentro de nada se termina las navidades y volvemos al colegio! ¡Ja, ja, ja! ¡No le veo la gracia! ¡Pues yo sí! ¡Ja, ja, ja, ja! A lo que iba, que antes de que termine la navidad quiero hacer una cosa muy chula con mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a decorar una cosita de jengibre! ¡Venga va! ¡Vamos a empezar! ¿Qué hay que hacer man? Bueno, pues estas son todas las cositas que vamos a necesitar. Una casita de jengibre que la venden ya hecha con todas sus cositas. ¡Más mola que mola! Unos lápices pasteleros que son muy buenos para decorar. una bonita artesana de chocolate en la casita o como se llame. Y hemos comprado coco rayado como si fuera nieve esa que cae. Vamos, que nos va a quedar más cuco que cuco. Y luego tenemos que hacer una mezcla con azúcar y huevo que eso va a ser como el pegamento. Bueno, mami. ¿Empezamos ya a agarrear? Venga, empezamos. Mira a ver qué hay que hacer. Venga, mamá. Aquí pone que primero tienes que pegar las paredes. Bueno, tenemos. Vale, pues toma las paredes. A ver cómo huele. Bueno, huele. Esto va así. Esto va así. Y esta va en esa parte, ¿vale? No, en la otra. ¿Esta es la de la puerta? No, en la otra. Vamos a ponerle la grasa real. Tiene uno más rarito, ¿no? Madre mía. Esa más rara imposible. A ver, ponlo así. Lo de. Ajá. Ahora esto lo pega por ahí. Esto lo pega por ahí. Qué bien nos va a quedar esto, eh, mamá. Sí, sí. Uuuu. A ver. Mamá, esto queda un poco raro así. Todo el grasa de ese por fuera. Bueno, pues vamos a arreglarlo. Primero, vamos a echar pegamento por dentro para que no se nos desmonte. Uuuu. Madre mía, la que valía el pollito. Mira, Claudette. Es que yo estas cosas tan modernas no las he hecho nunca. Que yo no sé cómo va a quedar esto. Yo creo que bien, pero... Pues mira, vamos a quitar esto de aquí. Uuuu. Qué bueno. Que a ver si nos queda un poquito. Puede ser como que ha nevado. Olé, ha nevado. Aquí ha nevado, aquí ha nevado, aquí ha nevado. Aquí ha nevado. Venga, a ver. Uuuu. Está quedando bien, ¿no? Eso y el nieve. Eso es que ha nevado, ha nevado. Arreglado. Voy a ir. Solución. Ha nevado. ¿Qué pasa? Ha nevado. Venga, seguimos pegando. ¿Qué te ha pasado, mamá? Que nooooo. Ha nevado, pero el chorro. Ah, lo pilláis. ¿Lo pongo? Venga, ponlo ahí. Uuuu. Madre mía. Qué desastre. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ahí estamos. Oye, no me ha quedado tan mal, ¿no? Buuuu. Bueno. Vamos a limpiar un poquito. Hay que limpiar. Que ha nevado también, pero bueno. Hay que limpiarlo. Porque la casa así no está muy sucia. Tejado, ¿no? Tejado. Tejado. Cojo uno. Un tejadito. Tejado. 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 Por aquí, por aquí, por aquí. No, Claudel, se lo ponemos a la casa que es más fácil. Oye, me la hace. A ver. Venga, a ver. ¿Pongo esto? Ponlo. Uuuh, que me mancho yo. Así. 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 Perfecto. Tú llevas las manos más manchadas que yo. Yo las llevo encantadas. Qué raro. Bueno, mamá. Yo antes estaba seguro de que iba a quedar bien, pero ahora como que creo que no va a quedar tan bien como pensaba yo. Venga, pon el tejado ese ahí que va a quedar bien. Ya verás. ¿Por qué no sé? No. Es que se está cayendo la pared. Os va a quedar bien. Es que no tienes fe. Pero hombre, ¿qué haciendo? ¿Qué haciendo? Pero ponme el tejadito. Lo embalornamos. Bien de pegamento. El superglue de azúcar y la. No sé si va a quedar bien o mal, pero lo pego ahí. Venga. Lo pegas tú, lo pego yo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Que yo no sé por dónde cogerlo. Ni yo tampoco. Un poco. Mejiji. Tienes. Esto es un poquito complicado y todo. Ahí estamos. Eh. ¡Hale, vamos! Hala. ¡Perfecto! Hale, pues enseñarles a los corretas a mí cómo está quedando la casa. Mirad. Mirad qué bueno nos está quedando esta casita de jengibre. Me mola los tejados, el diseño que le han hecho. ¿Tú no crees que se nos olvida algo? ¿El qué? ¡La chimenea, hombre! ¡La chimenea! ¡Uy, es verdad! Venga, a ver. Aquí dice que tenemos que ponerlo así. Venga, tranquilo, he hecho pegamento. Ponlo aquí, en esa parte. ¡Uy! ¡Que se cae! Ponlo tu mami. ¡Claude, ponme un poquito de más en los triángulos! ¡Uh! ¡Se me monta, se me monta, se me monta! Bueno, no me está quedando tan mal. Y ahora le pongo aquí, ¿no? ¡Va, venga, pégalo tú! Aquí. Creo que me he pasado un poco, ¿eh? ¡Apréstale, apéstale! ¡Ay, bien, apretadica que vamos! Bueno, mamá, ahora toca decorar, ¿no? ¡Ale, a decorar! Mira, mamá, voy a echarle nieve, bueno, realmente no es nieve, es coco rallado. ¡Hala, qué chanchi! Creo que me he pasado, pero aquí no pasa nada. ¡Pero echarle nieve, echarle sin miedo! Sin miedo, ¿me has dicho? Vale, pues sin miedo. Sin miedo, voy sin miedo, sin miedo, porque no me da miedo nada. ¡Olé! Y les das más. ¡Guauy! ¡Madre mía! Esta va a ser la casa de jengibler, más me va a dar el multiverso. Bueno, mamá, yo creo que esto ya está precioso, mira. Muy bonita Nos ha quedado preciosa Nos ha salido genial mamá Que sí, nos ha salido genial Padre Sabemos Bueno pues Tami, se hace aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado, dadme un like Y compartir este vídeo Con todos nuestros amigos Y con la madre También No olvidéis suscribiros a Juego con Claudia Factoría de Diversión Que tenemos vídeos chulísimos Nos vemos en el próximo Vídeo Mua Besitos Claudia y Tami La 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 La